¡Hola, hola! Bienvenidos a Delicias Express. Hoy vamos a hacer juntos un postre Balcarce. A mi estilo y sin horno. Quedate hasta el final, no te pierdas ningún detalle. ¡Comenzamos! Vamos con el armado de este postre originario de la ciudad de Balcarce. Por eso lleva su nombre. En este caso yo preparé un bizcochuelo y acá te dejo la receta. Pero vos, si no querés utilizar el horno, podés comprarlo o utilizar un pionono. Y ahora te voy a enseñar la técnica que tengo para rebanar el bizcochuelo. Acá te muestro una fotito del elemento que se utiliza en pastelería para rebanar perfectamente los bizcochuelos. Yo te voy a mostrar cómo vamos a utilizar una cuchara de madera con un cuchillo para irlo marcando a la altura deseada. En este caso yo voy a cortar 4 rebanadas de aproximadamente 1 centímetro. Va a quedar rebanado perfecto, todo de la misma medida, siempre apoyando la fuerza del cuchillo sobre la cuchara de madera. Mirá cómo quedó, te vas a dar cuenta que quedó totalmente parejo. Ahora vamos con la otra parte, siempre apoyando la fuerza del cuchillo sobre la cuchara de madera. Ahí sale la otra rebanada, también de perfecta altura. Y por último vamos a sacar la última rebanadita, siempre apoyando la mano, con cuidado de no lastimarte. Y guiándote con la cuchara de madera para su altura. ¿Ves? Así te tiene que quedar. Mirá qué perfectas quedaron esas rebanadas de bizcocho. En el caso de que no quieras tomarte trabajo, recordá que podés hacerlo con un pionono comprado en una panadería. Ahora vamos a hacer una crema de leche bien, bien firme. Para esto vamos a necesitar 8 cucharadas de azúcar blanca. Una cucharada sopera de esencia de vainilla. Y vamos a necesitar medio litro o 500 mililitros de crema de leche para batir. Vamos a incorporar todos estos elementos. Pero vamos a separar, este es un super tip, 3 cucharadas de crema de leche antes de batirla. Vamos a batirla a medio punto, que sería un poquito antes de crema chantilly. ¿Ves? Te tiene que quedar así. Y en una taza separada vamos a colocar 2 cucharadas de agua. Y vamos a utilizar 7 gramos de gelatina sin sabor o una lámina de gelatina en escamas. La vamos a cortar chiquitita. La vamos a incorporar en esta agua fría. Y la vamos a colocar 15 o 10 segundos en el microondas para que se disuelva en su totalidad. ¿Ves? Te tiene que quedar totalmente disuelta. Es gelatina sin sabor o grenetina sin sabor. Y ahora viene el super tip de la crema de leche. ¿Te acordás que habíamos separado 2 cucharadas? Bueno, corrobora que la gelatina esté a temperatura ambiente y que no haya quedado ningún grumo. E incorporala primero una cucharada. Luego otra cucharada. Y luego la totalidad de la gelatina. Esto va a evitar que se hagan grumos o se aglutine la gelatina por partes. Ahora vamos a incorporarla al resto de la crema colándola previamente. Siempre tenés que hacer este procedimiento para evitar que se vayan grumos a la crema. Termina de batir firmemente esta crema. Y te aseguro que esta crema te va a durar en altas temperaturas y firme la torta. No hace falta colocarla en el freezer. También vamos a necesitar 400 gramos de dulce de leche de repostero. Que si no tenés en casa, acá te dejo la receta para que lo prepares de forma casera. Es muy fácil. Y es necesario para que quede firme esta torta. Vamos a preparar un almíbar casero con 4 cucharadas de vodka o cualquier bebida blanca. Y una cucharada grande de dulce de leche repostero. En el caso de que no le quieras agregar alcohol, puedes agregar tranquilamente algún jugo de naranja. O algún almíbar de algún durazno en almíbar que te haya quedado. Ahora vamos con el armado. En esta lata de dulce de batata es la que yo realicé el bizcochuelo. Le vamos a colocar un papel film. En este caso yo tengo una bolsita que la corté. Y vamos a colocar la primer capa de bizcochuelo. Fijate la perfección del cortado con la técnica que te enseñé anteriormente. Déjame en los comentarios si te gustó esa técnica. Ahora vamos a humedecer ligeramente con la preparación de vodka y dulce de leche. Ahora le vamos a colocar unas cucharadas de esta crema batida al bizcocho. Y la vamos a repartir bien para que llegue bien a los bordes. Y sobre la crema vamos a utilizar merengues, cubriendo bien todos los espacios. Si puede ser enteros, también se venden unas placas circulares de merengue, pero yo elegí este porque la medida de mi bizcochuelo es de 26 centímetros de diámetro. Y los discos de merengue que se venden son más chiquitos. Déjame en los comentarios si querés que te enseñe a hacer los discos de merengue o los merenguitos. Sobre los merengues le vas a colocar unas cucharaditas de crema para que se vayan humectando. Y sobre la crema vamos a colocar otro disco. Fíjate que prolijo que quedó cortado. Nuevamente le vamos a colocar un poquitito de la humedad para que quede súper delicioso. Y ahora le vamos a incorporar el dulce de leche, que lo voy a colocar en una manga. Para ser más fácil utilizo un vaso, coloco la manga dentro del vaso y ahí te va a ser mucho más fácil rellenar tu manga. Con un pico simple liso o también lo podés hacer con una cuchara. Esto va a facilitar que cada porción tenga un poquito de dulce de leche. Fíjate que equitativo queda y que fácil que es distribuirlo luego con una cuchara. En el caso de que lo hagas con una cuchara simplemente recordá mojar con agua caliente para poder deslizar mejor el dulce de leche. Sobre el dulce de leche le voy a colocar 200 gramos de nueces picadas si es de tu agrado. Ten en cuenta que el balcarce tradicional tiene daditos de dulce de batata y castañas. Esta es mi versión. Vas a colocar toda una noche durante la heladera para que cuaje la gelatina de la crema. Y vas a cerrar muy bien con un film. Fíjate. Después de toda una noche lo vamos a desmoldar sobre la fuente de servir. Y al haberle puesto la bolsita o el film va a ser muy fácil desmoldarlo y va a quedar súper prolijo. Fíjate que hermoso que quedó. Ahora con una espátula o un cuchillo vas a pasar por el borde para ver si quedó algún agujerito o alguna burbujita sin rellenar. Quédate tranquila que le vamos a colocar una fina capa de dulce de leche. Porque ahí le vamos a pegar una cubierta de merenguitos. Con los merenguitos que me quedaron los rompí ligeramente con la mano. Y con el mismo merengue también lo molí para colocar en la parte superior. Para que se adhiera más fácilmente le vamos a colocar una fina capa de dulce de leche. No te preocupes si no tenés esta espátula de pastelería. Te voy a mostrar cómo lo puedes hacer con un cuchillo simple y común. ¿Ves? Fíjate. Lo importante es que sea finita la capa. Ahí está. Esto le va a dar un mordiente al bizcochuelo que va a evitar que se te caiga el merengue molido. Si no tenés merengue molido podés utilizar también azúcar impalpable. Pero el tradicional lleva merengue molido. Lo pasé con un colador por si había quedado algún trocito. Lo podés realizar con un cuchillo. Primeramente le voy a hacer todo el borde con un soplete. En el caso de que no tengas no te preocupes. No es imprescindible. Es simplemente decorativo. Y ahora con estos palitos que son para realizar chorizos a la parrilla. Y calentando el palito directamente en la hornalla. Voy a dorar este merengue para que quede como el tradicional. Déjame en los comentarios si probaste este postre y si te gusta. Y qué variantes le harías en el caso de que lo realices. Ahora te voy a mostrar cómo quedó en su interior. Le colocamos en los bordes todos los trocitos de merengue. Dejándolos de forma rústica. Y fíjate cómo quedó la porción. La crema súper firme gracias al tip de la gelatina sin sabor. Si te gustó el video dale like. Y si todavía no lo hiciste te invito a que te suscribas. Y presiones la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Quédate para más recetas como esta. Chau chau.